Tiene una presencia bastante humilde de las campesinas, de las gitanas, en fin, ellas se hacían sus propios vestidos, pues imagínate, con telas que podían, igual de cortina, que de una sábana vieja, que de una tela bonita que habían encontrado, ahí se iban haciendo sus delantales, sus mandiles, su ropa de flamenca de gitana. Desde los tres años me desperté y estuve un mes entero diciéndole a mi madre que quería bailar, que quería bailar, y entonces que me comprara un disfraz de flamenca, porque tú lo veías como un disfraz de flamenca realmente, y entonces mi pobre madre que siempre dijo que nunca metería a su hija a bailar, ni a su hijo a fútbol, pues la tocó pasar por el aro, y me tuvo que comprar un disfraz de flamenca, y a raíz de ahí ya la hecatombe. El vestido de flamenca tiene algo, y de verdad lo digo con sinceridad, que yo creo que todas las mujeres deberían una vez en su vida ponerse un vestido, porque no sé por qué hace las formas muy bonitas de la mujer, estés gordita como yo, estés delgadita como mi compañera, seas alta, baja, tiene una forma que encuentras tu estilo y lo que te sienta bien, y sientas muy bonito a todas las mujeres del planeta. Así que invito a que pongan un traje flamenca, si es verdad que cuando te pones el traje, el mismo traje, pues ya te hace sentirte, pues como cuando eres niño, y te pones tu traje por primera vez, pues eso, todos los días, eso sí es así. Sí, sí, se fijan muchísimo, de hecho luego salimos siempre a saludar al público y hacernos fotos, y muchas personas te preguntan, y ese vestuario te lo quieren tocar, o incluso los pendientes ha habido gente que nos los hemos quitado, toma, llévatelos, de verdad, llévatelos que no pasa nada, ¿dónde los compráis? Te preguntan también mucho por los zapatos, porque claro, no entienden cómo suena tanto, te quieren ver la suela, y de los vestidos, las notas que te los quieren tocar, y mujeres y hombres, que eso me gusta mucho, porque a veces pensamos que esas cosas son solo de mujeres y para nada, hay un montón de hombres que se fijan, te preguntan, ¿cuál es el vestuario? Tengo este armario entero para vestuario, que me da un poco vergüenza, que aunque digan que no, mis compañeras son muy ordenaditas, es esta parte de aquí, ahora os enseño que tengo los vestidos, abajo tengo los zapatos, parte de ellos porque otros los tengo en el tablao, aquí tengo además el estuche con todas las, los pendientes, las peinas y demás, y aquí tengo la otra parte, las flores abajo, bueno esto de usar los pies es muy de bailarinas, y mantones y demás vestidos, y todo que hay aquí son telas, porque a mí me gusta la costura, bueno lo poquito que sé, hacer tonterías, entonces con telas nos vamos haciendo, nos vamos haciendo cositas, y aquí tengo la otra parte, que son todas las camisas, los delantales, todas esas cositas, esto de ahí, y las batas de colas que las tengo debajo de la cama, casi nada, lo que primero más o menos tienes como idea es, quiero flores, quiero lunares, quiero un estampado especial, qué color quiero, por ahí uno empieza, luego vas a ver las telas y según las telas ya vas combinando, porque no todas las telas sirven para todo, claro. En realidad vengo buscando un cajerro, para bailar prefiero, hombre la licra es comodísima, porque claro, te coges el vestido, luego no hay que plancharlo, que tú también haces, y ser un vestido es muy cómodo, pero bueno, luego el que les pone abajo tiene una caída muy bonita, tiene más, coge un vuelo más bonito, el rojo este me da mil la vida, y para el cardamomo, que el fondo está el cardamomo en rojo, me gusta mucho, este me gusta mucho. Pues he tenido la suerte de que me ha llegado mi vestido nuevo, directo para el cardamomo, de ellos son flamenco de la Fuente García, y son los que me cosen a mí, la verdad es que cosen increíble. Hola, muy bien. Vestido nuevo. A probar. Venga, pruébatelo, y vamos a ver si queremos hacer algo. Dale. Ole, la niña guapa. Qué bonito, muy bonito. Un encaje rojo lo puedes encajar según los complementos que le pongas, los zapatos, y el tono encaja en cualquier palo. Hay varias formas de diseñarte un vestido, lo primero tienes que saber qué estilo de manga quieres, porque puede ser así bombacha entera, grandota, puede ser la árabe que es pegadita por aquí y aquí más ancha, luego puede estar pegadita entera, puede llevar un volante pequeño aquí, un volante grande desde aquí. Este vestido, por ejemplo, se llama un vestido canastero. El canastero es por el final de la falda, que veis cómo está cortado así, no tiene lo que es el típico volante así cortado en redondo, sino que es cosido así, y se pone un hilito de pasamanería entre tela y tela. Normalmente en los vestidos canasteros se suelen mezclar las telas lunares con flores, flores lunares, y tiene esta manga, que es lo que te digo, que tiene el volante al final grande. Esta manga es la mora, que he explicado antes, que es justita por aquí, y por aquí va anchita con su puño, y muchas veces los canasteros nos gusta llevarlos con enaguas, enaguas. Enaguas es esto de aquí, que es una enagua de toda la vida de Dios, que le ponemos así, pasamanería y tonteriucas de estas. Le ponemos, por ejemplo, esto se llama un piquillo, con flecos, esto se llama, bueno, esto de aquí se llama camafeo, que es como antiguo, y estos nos los ponemos para aguantarnos los piquillos. Te pones un pico, y para no poner un imperdible que queda un poco feo, pues te pones esto. Este es muy bonito, es un traje de terciopelo normal entallado, y a este también le añade un anagua de encaje. Me gusta para palos como una seguirilla. Este por alegrías, este es alegría total. Son sencillos de modelo, pero se sientan muy bonito. Y este te le plantas y ya estás vestida, y es un blanco normal, pero bueno, el encaje es bueno para bailar, y el volante es muy bonito. Y aquí le puedes meter, si un día estás más canastera, pues lo metes en un delantal. Si no, vas así con un mantón y ya estás vestida. Aquí tengo la sección pantalón. Tengo marrón y negro. Los pantalones suelen ser hasta arriba, de tiro alto se llama. Le van cosidos especial para baile, claro, porque tú te tienes que mover, no puede... Le metí aquí una pedrería con chaquetitas de brillito, con chaleco también lo usamos mucho. Y depende del palo también, depende del palo. Y el sombrero cordobés, que le añadí también. Esto porque me parecía sino un poco soso. Pero sí, sombrerito cordobés. Sí, una farruca, una ceguirilla también, se baila mucho con pantalón. Carmen Avaya bailaba con pantalón las alegrías, con su camisona de tocos, de lunares grandes, blanca y negra, muy bonita. Pero claro, ya eso, Carmen Avaya, que se mete en esas... Sí. Este es el Mercedes de toda la vida, se llama, el modelo Mercedes, que es con una hebillita. Aquí están todos los clavos, que esto es lo que al final suena. Este se llama los filis, que esto mediante vamos bailando se va comiendo, que se llama, y los tenemos que ir cambiando para que vuelvan a sonar, porque si no te quedas en madera. Hay muchos modelos, luego le hay con hebilla gorda también. Le tengo abotinado, que es este, que es muy bonito, con cordones, que por ejemplo, cuando usamos mantón, este zapato es el ideal. Con cordón, porque el mantón, si tiene un sitio donde quedarse trabado, es en las cebillas. Este zapato es muy cómodo. No es masculino, es diferente. Este es el tacón clásico. Creo que son como cuatro centímetros, una cosa así, cuatro centímetros y medio. Luego está el cubano, que es este, que son tres y medio, creo. Y es más anchito, la base es diferente, es un poco más retaquillo. Eso lo diseñas tú. Puede ser también el tacón, puede estar forrado de ante, de piel, puede ser en madera natural, que son muy bonitos también, madera natural pero en oscura. El palo santo es lo que normalmente mejor suena. Luego os llevo a comprar zapatos. Pues cuando llegas a Gallardo, lo primero que haces es, como son zapatos hechos a mano, especiales para ti, te hacen una plantilla del pie derecho y del pie izquierdo, porque a veces son diferentes. Eso es lo primero. Y luego te pones a elegir el modelo que quieras, la piel, el color, pides los muestrarios, le vuelves loca a ella también, que es lo que pasamos muy bien. Tienes charoles, combinas con pieles, que es como fantasía bonita, para hacer así zapatos diferentes, con antes, con pieles, con lo que quieras. Según combinas, eliges el modelo, que aquí están todos más o menos los modelos que hay diferentes. Y el tacón también eliges más o menos la altura, ¿no? Pero luego ellos, cuando te hacen la primera prueba, te dicen, a ver, con el zapato que te has hecho, ¿qué quieres? ¿De qué color quieres el tacón? ¿En madera? ¿En forrado? En forrado, en un poco cubano, en standard, en gordito, más finito, porque tenemos cuatro tipos de tacón. Sí. Y en la prueba se pueden poner diferentes tacones para que una se vea si está más cómodo con uno o le gusta estéticamente más. Eso es la prueba que se hace, la hace Jose, el jefe de taller, que es el que hace todas las medidas de aquí de Gallardo. Sí. Le sale y lo prueba. Que le vamos a cotillear, porque la verdad es que verlo es un espectáculo. El toque final del zapato, cuando ya lo han montado, lo han cortado, lo han pegado, lo da esta mujer de aquí, te pinta el borde del zapato. En fin, está haciendo ahora un zapato de hombre, que también es una bota de hombre. Le está dando el toquecito final. ¡Toma, toma! ¡Que viene, que viene! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Yali, yali! ¡Toma, tata, tata! ¡Toma! ¡Toma, tata, tata! ¡Toma! ¡Las dios! Bueno, pues esto es una bata de cola. Esta me la han hecho los de López de Santos, que son unos medicitas increíbles. Ellos viven en Sevilla y como tienen tanta fama de que cosen tan bien las batas de cola, a muchos niños de Madrid nos cogemos el AVE a Sevilla y nos van a buscar a la puerta de Sevilla, nos llevan al taller, elegimos la tela, te prueban el mismo día, te hacen la bata, te la prueban, te vas a tu casa y ya te la mandan por internet, porque la verdad es que para una bata de cola buena de baile, López de Santos. Esto de aquí se llama pasamanería. Son avalorios, son lentejuelas, son brillo. Esto luego en escenario queda muy bonito, porque le da una luz. Esto de aquí detrás está bordado, también se cose en la misma tela y lo de aquí abajo se llama talatana. Es una tela como más rígida, que es lo que le da cuerpo a la bata, para que cuando huele tenga forma, no se te doble, no se te... Y esto es de las cosas más importantes. Hay diferentes formas de cola, puede ser redondita, puede ser más alargada, para mi gusto esta forma, para baile, es la ideal. Es la ideal. Tiene buen peso también, que es importante, porque si pesan demasiado no sirven para nada y si no pesa nada lo llevas como un colín, no, tampoco sirve para nada. Se utiliza para muchas cosas, ¿no? La bata, pero principalmente por alegrías, con bata y mantón, es como lo más típico, pero yo esta bata la uso por soleá. La saco para una soleá, me parece más sobria, más elegante. Las alegrías son más fiesteras, más canasteras, exigen otro tipo de tela, incluso de brillo tampoco me... Es más canastero, este es más elegante, por una soleá me gusta mucho, por una seguirilla también, con palillos. ¿Cómo se mueve? Es verdad. Pues mira, yo tengo muchos alumnos que lo primero que hacen cuando van con la bata de cola es andar mirando cómo les sigue la bata, que me hace lo más tonto. Pero tiene muchísima técnica, mover bien la bata de cola es muy difícil, exige mucha técnica, tienes que estar muy consciente siempre de dónde llevar tu bata y lo más importante es que tú manejes la bata, no la mata, te maneje a ti, porque lo primero que pasa es que tú le empiezas a dar golpes y la bata va donde quiere y tú vas detrás, te tropiezas con ella, cuando tienes un control la bata va donde tú quieres y además es muy difícil los diferentes toques. Normalmente la bata no se debería de dar la vuelta, otra cosa es que tú hagas así y la des la vuelta a propósito que se va a notar. Pero si en principio, y se ve, la tana de abajo en movimiento se ve y se puede doblar un poquito, pero si tú rematas y se te queda la bata boca arriba, eso no debería ser correcto. Buenos días, qué belleza, precioso, precioso. Este tiene el fleco buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buah, este mantón vuela. Uff, este es buenísimo. Sí, porque tiene el peso, lo importante de un mantón para bailar es que el peso lo tenga en el fleco, no en el mantón. ¡Vamos! ¡Dlamico! ¡Ale! La cajita mágica, tengo una en casa y otra en el tablao en realidad Porque como perdemos muchas cosas, pues las voy reponiendo Todo esto son peinetas Esta peina con este pendiente, la flor y ya estás vestida Esto es de una chica que las hace manualmente, que es Inés Rubio Bailadora también, pero ella también hace, esto se llama de Lola Y la verdad es que hace cosas muy bonitas, sobre todo que te las hace especiales para ti Con el tiempo, las flores se te van cayendo así los pétalos Esta flor yo creo que tiene dos o tres años Claro, te cuesta diez euros la flor Diez euros y esta también es buena Estas, que ya son de clavelitos, pero ves, se te va cayendo enseguida él También depende incluso de cada baile, hay diferentes flores Ahí está la flor de toda la vida, la rosa, el clavel También hay, no sé si lo tengo por aquí, así, margaritas con un canastero son ideales Conté que muchas veces se nos caen las flores del baile, nos las enganchamos con horquillas Y se nos caen las flores y muchos clientes pues claro dicen, uy qué bonito Y se la llevan a casa, que está bonito, es un bonito recuerdo Ellos tienen también un cliché de sevillana, de rumba, que luego van al tablao Y dicen, es que me he emocionado porque no me esperaba esto Yo animo a todos los españoles a que vayan a un tablao por lo menos una vez en su vida ¡A que toma! ¡Vamos a ir a una discoteca! ¡Vamos a una copa de vino! ¡Que me lleva, que me lleva! ¡Ey! ¡Vamos a ir a una copa de vino! ¡Basta luego! Gracias.